La tarotista Meredith Montero nos revela cómo afectará la temporada de eclipses a tu signo zodiacal. Hay que estar atentos a las señales de los astros. ¿Te puede interesar? Predicciones de Meredith Montero del 28 de junio. Esta semana tendremos muchos movimientos energéticos porque estamos en época de eclipses y eso sacará de raíz muchas cosas de nuestras vidas pero a la vez nos conecta con la grandeza del universo. Así que preparados para alinearse con lo mejor de su destino con las guías de Meredith Montero, arroba Meredith 976. ¿Cómo afectará la temporada de eclipses según tu signo zodiacal? No importa del signo que seas, la recomendación en general es llevar como amuletos o accesorios cristales. Las hierbas también serán grandes aliadas y pueden hacer baños de eucalipto, romero, gerbabuena o albahaca para que estos cambios de energía no los afecten por completo. Aquí compartimos con ustedes las predicciones para cada uno de los signos del zodiacal y cómo te afectará la temporada eclipses cáncer. Atento con infidelidad y deslealtad. Es mejor siempre ir con la verdad por delante. Haz baños con Laurel. El Arcángel Jofiel te abre los caminos y te ayuda a tomar buenas decisiones. Escorpio, será una semana ideal para renovarte, desintoxicarte. Haz baños con Romero. El Arcángel Miguel te ayudará a sacar de raíz lo que no quieres en tu vida. Piscis, vienen ascensos, propuestas, nuevos proyectos a los que tienes que decir sí. Haz meditaciones para responder a tus inquietudes. El Arcángel Jofiel te ayudará a eliminar los pensamientos negativos de tu mente. Aries, no dejes lo viejo por lo nuevo porque te puedes arrepentir. Haz baños con esencia de lavanda. El Arcángel Gabriel te ayudará a ver con claridad la decisión a tomar. Leo, cuídate de conflictos. Enfócate en avanzar y materializar proyectos personales. Haz baños con pétalos de flores. El Arcángel Uriel te ayudará a traer prosperidad y abundancia. Sagitario, estás en un proceso de transformación donde tendrás que cerrar ciclos. Haz baños con eucalipto. El Arcángel Metatron te ayudará a escribir tu destino. Tauro, es momento de organizarte para que puedas concretar tus futuros ingresos. Haz baños con girasol. El Arcángel Rafael te ayudará a sanar procesos mentales. Virgo, es necesario que dejes de dudar. Potencia tu autoestima dejando los miedos a un lado. Haz baños con flores rojas y canela. El Arcángel Chamuel te acompañará en todo lo que realices desde el amor. Capricornio, debes elevar las frecuencias del amor y para eso tienes que comunicarte de manera acertada. Haz baños con flores blancas y esencia de azucena. El Arcángel Gabriel viene a darte buenas noticias de fertilidad. Géminis, has absorbido energías que tienen bloqueada tu economía. Haz baños con ruda para que te depures por completo. El Arcángel Miguel te ayudará a cortar las energías negativas de tu vida. Libra, piensa con la razón y no con el corazón para que la fertilidad en proyectos se concreten. Utiliza esencia de mandarina. El Arcángel Uriel traerá a tu vida prosperidad y abundancia. Acuario, estarás indeciso en hacer un viaje. La recomendación es hacer una limpieza con una amatista o cuarzo cristal. El Arcángel Jofiel te da seguridad y confianza en tu andar. Fuente, caraota digital cargando. Cargando.